El maestro nazi de los submarinos Carl Donitz está ganando la batalla del Atlántico. Feliz casa. Un torpedo hirió justo en el blanco. Un torpedo, un barco. Es nuestro momento feliz. 20 segundos. Debe ser un récord. La principal arma debe ser un U-Boat armado con torpedos. Gran Bretaña está de rodillas. Si seguimos perdiendo barcos, el país tendrá pocas semanas de suministros. La gente se morirá de hambre. Que el enemigo nunca sepa el secreto de nuestro éxito. Los británicos son ajenos a las tácticas de los U-Boats. Necesitamos meternos en la mente de esos haces de los U-Boats. No hay manera de volver a Alemania esta vez. Hay destellos de esperanza. La captura de la máquina enigma fue un gran golpe. Vamos a encontrarlos y destruirlos. Pero resultan ser callejones sin salida. Averigüen lo que está sucediendo y hundan los submarinos. La Marina Real recurre a las Brens para descubrir los secretos de los submarinos. Eso es lo que haremos aquí. Jugaremos a través de escenarios. Recrearemos batallas en un juego de guerra. Bien, ¿quién cree que puede hundir un U-Boat? Jugadores de guerra. Falso amanecer. El almirante Donitz dice que los U-Boats están cazando a convoyes británicos como manadas de lobos. Trabajan juntos para rastrear a su presa y coordinar sus ataques mortales. Parece un buen día para nosotros. Todos los convoyes a la vista. AM 1452. Hace el noroeste. ¿Velocidad? Ocho nudos. Unos 30 barcos. Seguiremos al convoy hasta que llegue el apoyo. Bien entendido. El clima para cazar. El fuego de centenio. Es un presagio. ¿Dices que es un presagio? ¡Perd Kretschmer está cerca! Bueno, no me gustaría que te adelantaras en la apuesta del tonelaje. ¡Bastardo codicioso! Podemos compartir el tonelaje que enviamos al fondo. Hay mucho para repartir. Las órdenes son esperar hasta el anochecer. ¡Feliz casa! Los capitanes de los submarinos son impulsados por una feroz competencia para hundir el mayor tonelaje. Se les daría la cruz de caballeros si hundían 100.000 toneladas de carga. Este es un juego de superación. Kretschmer, Rinn, No se enfocan en el premio. Esta es la era de los grandes haces de los U-Boats. Aquí es donde la audacia apaga. Donde la mala defensa de los convoyes es algo que los alemanes pueden explotar. Los haces competitivos de los submarinos están causando estragos en el comercio transatlántico. Y la Marina Real no entiende sus tácticas. A principios de la primavera de 1941, los submarinos de Donitz habían hundido un total de 650 barcos. Tienen una nación insular donde el 95% de la energía que requiere Gran Bretaña es traída desde el extranjero, más el 70% de las reservas de alimentos. Es una situación peligrosa. Los británicos están perdiendo tanto el transporte marítimo que Winston Churchill emite la directiva de la batalla del Atlántico. Él ordena que todos los submarinos deben ser atacados y todos los artilleros tienen que ser bombardeados. Pero no hay mucha diferencia. Donitz protege sus submarinos en corrales de concreto. Las bombas de Churchill no logran penetrarlas. Alemania conquistó Francia. Y por eso ahora tiene una secuencia de puertos atlánticos que le permiten entrar directamente en el Atlántico Central. Donitz puede atacar convoyes dejando los puertos del sur de Gran Bretaña con impunidad. Así que las rutas de convoyes occidentales se transfirieron hacia el norte a Liverpool y otros pueblos. El general del comando de convoyes también se traslada a Liverpool. Este era un lugar de constante actividad. Las 24 horas del día. La mayoría de las personas que trabajaban allí eran las brems. La jefa de las brems, Vera Lafton Matthews, quiere que la marina le dé a su equipo responsabilidades aún mayores. Sir Percy Noble estaba a cargo de los enfoques occidentales en Liverpool. Era un hombre con enorme experiencia en la marina. Gracias por venir a Liverpool. Era un veterano, sabía mucho. Pero nunca se había enfrentado a algo como esto y estaba tratando desesperadamente de encontrar una manera de detener estas terribles pérdidas provocadas por los submarinos. Es un alivio escapar de las bombas que llueven sobre la ciudad de Londres. Tenemos nuestro bombardeo. Una bomba aterrizó cerca de aquí. Fue una gran conmoción. Nada es seguro. ¿Y el crucero por el Atlántico? Una verdadera revelación. Un caos sangriento sería una forma educada de decirlo. ¿Aprendiste algo? Yo estaba en un destructor unido a la escolta. Las órdenes de la costa se agolparan enviando a los otros barcos de escolta a una búsqueda inútil. Al final nuestro destructor era la única escolta que quedaba protegiendo al convoy. El capitán pensó que estaba enloqueciendo. ¿Algún enfrentamiento con el enemigo? Gracias a Dios no. Hubiera sido el fin para nosotros. Debemos meternos en la mente de esos ases de los submarinos, como les dicen. Me temo que eso es más fácil de decir que de hacer. Avísame si las brains podemos hacer algo para ayudar. Estamos aquí para servir. Gracias. Aprecio tener a sus brains aquí. Ciertamente alegran el lugar. Pueden hacer más que eso. Mucho más. Fue bueno verte. Ver a Lafton Matthews le dice a cada uno en la armada. Las brains pueden hacer esto. Pueden darles lo que necesitan. Ellas pueden ocupar estas posiciones. Esto es algo poderoso. Ver a Lafton Matthews está decidida a transformar a las brains en una fuerza que pueda ayudar a luchar contra los U-Boats. Los submarinos tenían otra ventaja sobre la Marina Real. Podían comunicarse en secreto. Así que la Marina no podía predecir sus movimientos. Estamos de vuelta. Envía una señal de luz. Convoy enemigo en posición. Cuadrante AM 1452. Rumbo 330 grados. Informe del convoy a las 12.49. Velocidad 8 nudos. Los alemanes enviaban sus mensajes a través de una máquina enigma. Cuando el operador pulsaba una tecla para introducir una letra, sería transferida a través de tres ruedas giratorias con 26 posiciones cada una. Así que para el momento en que se envió en el éter, esa tecla había sido cambiada. Escucha muy bien este número. 160 quintillones de veces. Enviar a U-99, U-70, U-A-U-37. Informe por señal corta. Sí, el atacar. Un hombre que podría ser capaz de predecir los movimientos de los submarinos a través de los juegos de guerra es Gilbert Roberts, pero su carrera en la armada fue interrumpida por la tuberculosis. Debido a su enfermedad, Roberts ahora está en la guardia doméstica. Quienes no pueden servir en el frente se ofrecen como voluntarios para la defensa del Reino Unido. Esto es mejor que nada, pero debe haber sido una experiencia desgarradora para un hombre con ese nivel de comprensión de las tácticas navales. ¿Quién anda ahí? ¡Oh, santo cielo! El juego terminó. Reúnanse. Lamento decirlo, pero si hubiera sido real estaríamos muertos. Ustedes son tan discretos como una manada de elefantes. Es mi lumbago, señor. Creo que me resfríe. Bueno, mejor que ocurra aquí que cuando lleguen los alemanes. ¿Está bien, señor? Sí, gracias. Sabía estar 100% en forma. Ahora mi salud es... irregular. Cuando se presenta a todo tipo de trabajos en la marina, le dicen, bueno, no lo siento, no podemos aceptarte debido a esta enfermedad. Él quiere hacer algo para la flota. Está esperando una oportunidad. Mientras tanto, las Brens están utilizando lo que la inteligencia de la marina real tiene en la sala de estrategias occidentales. Las Brens jugaron un papel clave, rastreando la ubicación de los convoyes conocidos y las unidades sospechosas de la manada. Yo quería ser trazadora porque descubrí que era un trabajo interesante. El trazado consistía en un gran mapa. Y veías la cantidad de barcos enormes, acorazados, cruceros de batalla, destructores. Pero los submarinos rara vez dan sus posiciones. Océano Atlántico, frente a Islandia, 7 de marzo de 1941. Impulsado por la competencia de tonelaje de Donitz, Prim va por la mayor matanza de su carrera, el Terce Wicket. Un barco ballenero, ahora convertido en un petrolero. Pero la principal atracción para Prim no era el petróleo, vital para la Armada Británica, sino el hecho de que el barco pesa más de 20.000 toneladas. Es grande. Un ballenero. Preparo entorpedos. Alcance. 450 metros. Profundidad. 9 metros. Rumbo. 330 grados. 8 nudos. Torpedos preparados. ¡Fuego! Impacto directo. A 30 metros de la mitad de la nave. Son unas toneladas más para nuestra cuenta. La bestia nos está hundiendo. Hundir los barcos, esa era la clave. Vete al infierno. La gran estrategia general de Donitz sobre cómo el submarino podría ganar esta guerra era hundir tantos barcos como fuera posible y sumar el tonelaje total. Enviar al U-37, U-47, U-70, U-99. Informen la posición por cuadrantes mediante una señal corta. ¿Quién atacó al ballenero? Necesitaba inculcar la competencia entre ellos con el fin de aumentar el tonelaje. Calculó entonces que necesitaba hundir 700.000 toneladas de carga cada mes para ganar la guerra. Esta competencia cuidadosamente diseñada entra en acción. Kretschmer trata de reclamar el barco, pero la intensa competencia lo hace a él y sus compañeros haces imprudentes. Es una falla en la estrategia de Donitz que se volverá en su contra. Nuestro turno. Saquemos la bestia herida de su miseria. Preparen los torpedos. Torpedos preparados. Fuego. Golpe a vavor. La tripulación está abandonando el barco. Húndete, bastardo, húndete. Recibimos ruidos de las hélices en el hidrófono. ¿Qué tan cerca? Demasiado, señor. Es contas enemigas. Dos de ellas. Inmersión, inmersión, inmersión. Te lo dije, Ivan. No puedes matarlo. Es imposible. Es un mundo nuevo. ¿Acaso te volviste, loto? Vengan conmigo a matar a Alfredo. Nunca nos meteremos. La edad de oro de los pequintos ha terminado. Vikings. A continuación por History 2. ¿Aprender inglés es una de tus metas para este año nuevo? Si aún no has empezado, aún estás a tiempo de cumplirla. Porque en Open English como estamos a mitad de año, nuestro curso está a mitad de precios. Logra la pobreza en clases en vivo con profesores nativos. Porque ser bilingüe es más fácil de lo que crees. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com Open English. Mezcafe presenta una buena promo. Son 220 millones a repartir. Es buena porque tú y todos ganan. Ganan músicos jóvenes. Palo El Planeta, El Artesayer. Y ganan barrios y comunidades Con Nescafé gana un millón para ti y otro millón para un proyecto social que tú elijas Encuentra el código en el interior del envase Ingresalo en Nescafé.cl y participa Una buena promo de Nescafé Buena para ti, buena para todos Nescafé, crea tu mundo De Nestlé ¿Es tu paro? ¿O cuidarse? ¿Algués? Prueba Nescafé goodness Yogurt de Skir Yogurt de Probióticos Y Caleas Prueba Nescafé Disfruta mientras te cuidas De Nestlé En Lipton nuestras hojas de té son de 100% sustentables Para que disfrutes de un Lipton Yellow Label Un té intenso en sabor y aroma Descubre la intensidad de Lipton Marca número uno de té en el mundo Uberman presenta Su nueva tecnología brushless Y su nueva batería multiforce de 20 voltios Para una nueva generación de profesionales que nunca se detiene Una generación que se actualiza Una generación que no tiene nada Y que entrega la máxima calidad de siempre En todos sus trabajos Una nueva generación de herramientas creada Para una nueva generación de profesionales Uberman Rendimiento profesional garantizado Una historia contada A través de los diarios de los sobrevivientes Las heridas de la guerra Nuevas evidencias Ningún servicio de inteligencia estuvo tan cerca de equipos militares soviéticos Estamos seguros de que sabemos lo que realmente sucedió Tu edición femenino del siglo XX ¿Acaso se suicidó? En julio volvemos a mirar junto a los expertos Algunos de los sucesos más importantes de la historia Los fundadores Depositar dinero Y la colectora para comprarle un Roll Roll A la poste Autoridades de Estados Unidos Detuvieron ayer a Nason Joaquín García Tenía la capacidad para ver tus pensamientos Noticia regional Muchachitas Para tener el privilegio de bañar El supremo pastor ¿Cómo es posible que esté haciendo esto? Es el hijo del cielo de Dios La ciudad eterna se convierte en el campo de batalla Entre el diablo y el Papa La gran pregunta es ¿Qué hizo realmente el Papa Para tratar de salvar a los judíos? Elisabeth Rick Lancey Wells, señor Janet O'Key Brent Leilu Estás viendo Wargamers Mujeres en la Segunda Guerra Por History 2 La Marina Real Él pierde la oportunidad de destruir el U-99 de Kretschmer Pero Donitz perdió todo contacto con el U-47 de Pring ¿Qué está pasando? ¿Me funcionan sus transmisores? ¿Dónde están Pring y el U-47? No lo sabemos, señor Transmite a la manada U-47, informe su posición Mi condición Mi condición Vamos, Pring ¿A dónde demonios estás? Donitz nunca se rinde Sigue enviando mensajes Pidiendo su ubicación Pero no escucha nada ¿Algo? No, señor Todo iba tan bien Y ahora el silencio ¿A qué juega Pring? Apuesto a que va a reclamar el tonelaje de ese ballenero Mientras los haces de los submarinos están obsesionados con el tonelaje Vera Lafton Matthews sabe que si puede conseguir suficientes mujeres inteligentes en las Brens La Marina Real Dan Poder cerebral masculino Y se verá obligada a acudir a ella Y tiene una estrategia ¿Qué piensas del nuevo uniforme? ¿Después de todo lo vas a usar? Bueno, señora Me gusta el sombrero Creo que es muy elegante Bueno, debería serlo Dice que Edward Molina lo diseñara Quiero que mis Brens sean el comentario de la ciudad Lo llevaré como una modelo en una pasarela Les dieron a las Brens un uniforme muy bonito Diseñado por un famoso diseñador de nueva Teníamos sombreros con una insignia en la parte delantera Los pantalones son bastante elegantes Mi padre decía que una mujer no debería ser vista muerta con pantalones Ya es hora de que seamos nosotras las que usan los pantalones Era un uniforme muy elegante Medias negras y botones grandes Te ves encantadora Gracias Hizo que las Brens fueran muy populares La gente se unía por la ropa realmente Todo el mundo quería unirse a las Brens Mientras las Brens luchan para que se reconozcan sus habilidades Gretschmer persigue implacablemente la corona de rey del tonelaje Señor, tenemos algo Es débil Pero definitivamente son ruidos de hélices Hacia el sur Muy bien Sal a la superficie y dirígete a eso a toda velocidad Atlántico Norte 16 de marzo de 1941 Gretschmer deseoso de aumentar su tonelaje Es alertado de un convoy de 41 barcos Transportando suministros vitales de petróleo a Gran Bretaña Es hora de elegir Empecemos con el petrolero Preparen torpedos Rango de 1500 metros Torpedos preparados Disparen Eso es lo mejor que se puede hacer Preparen torpedos No hay más de un petrolero en este convoy Fuego Ya son seis Un torpedo Un barco Volvamos a casa Gretschmer Gretschmer acaba de llevar su cuenta A la asombrosa cifra de 47 barcos aliados Con un peso de más de 273 mil toneladas Pero en medio del éxito El U-99 de Gretschmer se vuelve complaciente ¡Levántate hombre! ¡Levántate! ¡Enciende la alarma! ¡Inmersión! 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 ¿Por qué diablos nos sumergimos? ¿Estás seguro de que no podríamos haber escapado en la superficie? Señor, los destructores estaban a 800 metros No podríamos haber escapado Sumérgete a toda velocidad Salgamos de aquí Esas cargas están pasando demasiado cerca Señor, perdimos el empuje en las hélices Va mucho más profundo de lo que debería Por eso sus instrumentos se rompen Y se ve obligado a subir a la superficie Los británicos lo están esperando Salgamos de aquí Me temo que no, señor Eléctrico ¡Explosióname! ¡Da el aviso! ¡Ahora! ¡Dame eso! Dos destructores Con cargas de profundidad 53 mil toneladas Capturan a Gretschmer Preparan las cargas de hundimiento Y destruyan todos los documentos en clave No regresaremos a Alemania esta vez En poco más de una semana En marzo de 1941 Las cosas se ven mucho más brillantes Para los británicos Donitz perdió el contacto No con uno Sino con tres De sus haces de los submarinos Necesito tiempo Entre salió 99 Y al U-100 Ahora Gretschmer ¿Dónde diablos estás? No te quedes callado Como un prio ¿Alguna noticia? El U-37 Pasó un mensaje de Gretschmer Bomba Barco hundido Hei Hitler Gretschmer Dos destructores 53 mil toneladas Añade las 53 mil toneladas al peso de Gretschmer Donitz sabe que Prim no regresará a casa Y ahora Gretschmer y Shepke También desaparecieron Eran como hijos para él Sus comandantes preferidos Faradonitz fue un gran shock Porque Prim era el parangón de los haces de los submarinos Era el héroe del pueblo Y ahora había desaparecido Cuando Otto Gretschmer seguía vivo Le pregunté ¿Cuál creía que era el destino de Prim? Y Gretschmer pensó que lo más probable era que Prim hubiese sido alcanzado Por uno de sus propios torpedos que regresó hacia el submarino Prim puede haber tenido mala suerte Pero la verdad probablemente nunca se sabrá Muy poco después de la misteriosa muerte de Prim Shepke Que era otro de los grandes haces También es asesinado Me gustaría hacer una apuesta Es casi como si el destino estuviera escuchando a Shepke cuando estaba apostando con sus amigos El primero con 250 mil toneladas compra la champaña Y en pocos días Todos ellos son eliminados Matar a dos y capturar a un tercero es un golpe muy importante para los británicos Esto podría ser el punto de inflexión que los británicos necesitan en la batalla del Atlántico ¿Creen que van a ser capaces de interrogar a este tipo de sacar algo de él? Debo disculparme por la bienvenida Melo, usted vuelve por favor Fueron un regalo de mi líder Todo a su tiempo Todo a su tiempo Te ganaste tu reconocimiento Simplemente trabajo al servicio de la Armada Alemana Revisando los bolsillos de toda la tripulación de Kretschmer Los británicos encuentran este pequeño plan De cómo un submarino atacaría a un convoy británico Los británicos no se dan cuenta de la importancia De este boceto, de este diagrama Que podría haber sido la clave Para evitar muchas más pérdidas de los convoyes Nadie le dio importancia Así que los británicos seguían tan despistados como siempre Es una enorme oportunidad perdida Pero los británicos obtienen un dato positivo de inteligencia de los prisioneros alemanes Muy bien Gracias El Ju-47 es el barco de Prim, ¿no? El barco de Gunter Prim Sabemos lo que pasó con Kretschmer Y Shepard Pero parece que perdieron a Prim también Yo diría que nuestros destructores tienen a Prim Venganza por escapa Flow Finalmente Muy bien, señor Mi boat caído Los británicos lo usan como propaganda Anuncian el hecho de que murió E incluso lanzan folletos sobre Alemania diciendo ¿Dónde está Prim? Buenos días, señorita Leilu Señora Veo que los alemanes finalmente admitieron que el pícaro Prim ya no existe Me alentó ver a Kretschmer Recibió una buena recepción de la gente de Liverpool Sí Esperemos que nuestra inquisición local Pueda sacar la información sobre los lluvos Gracias a Dios nos liberamos de algunos de los peores Me temo que puede haber muchos más de donde vinieron Estos tres haces de los submarinos no son irreemplazables La nueva generación de experimentados comandantes de submarinos Creció y aprendió de la experiencia de los haces de los submarinos Carl Donitz, sin inmutarse por la pérdida de sus tres haces Está más decidido que nunca en ganar la batalla del Atlántico Mi Führer Me complace informar que nuestros submarinos hundieron 90 buques enemigos Y 500.000 toneladas de barcos enemigos Pero debemos hacer más Podemos lograr proezas aún más grandes Con más submarinos podemos demostrar nuestra superioridad Así que pido de nuevo La flota de 300 submarinos Entonces le garantizaré una victoria que arrodillará a Gran Bretaña Y que pasará a la historia del Tercer Reich Lo tendré en cuenta Gracias Donitz quiere que Hitler Haga de los submarinos la más alta prioridad Pero está luchando contra el compromiso de Hitler en la guerra terrestre Y Hitler no está listo para hacer ese movimiento Después de fracasar con Hitler Donitz se enfrenta a un gran revés Cuando los británicos confiscan un submarino intacto Frente a Islandia en el Atlántico Norte Pero eso no es todo lo que capturan La tripulación del HMS Bulldog El destructor cercano Llegó rápidamente al submarino Y fueron capaces de realizar una rápida inspección Encontraron esta extraña máquina La captura de la máquina Enigma Y los libros de código Fue un gran hallazgo Si desciframos estos códigos Entonces sabremos Dónde van a atacar las monedas Este fue un enorme momento de optimismo De gran esperanza De que finalmente Podemos entrar En la mente de Donitz En Bletchy Park Un grupo de matemáticos excéntricos Solucionadores de acertijos Trabajaron duro Para tratar de descifrar este código Y construyeron Lo que es la primera computadora analógica Del mundo Descifrar el código Enigma Pronto trae un gran avance Y las Brens juegan un papel clave ¿Viste las noticias? Sí El Bismarck maravilloso Así es Estoy orgullosa de que nuestro servicio Y en Scarborough Ayudará a cazar el Bismarck En la QT, por supuesto Es un secreto No hablarías con tu familia o amigos Sobre lo que hiciste Yo estaba en las estaciones Y la letra Y Significaba inteligencia naval Necesitábamos saber Si los submarinos alemanes Estaban al acecho Para atacar a nuestros convoyes Así que lo que escuchábamos Eran las señales de radio Entre las bases alemanas Y los barcos Te sentabas Y comenzabas A manipular Hacia arriba Y hacia abajo Las longitudes de onda Que usaba La flota alemana Y si captabas Una señal Anotabas Exactamente Lo que escuchabas El oficial Informaba Vletcher Park Si era un código Brens como Pat Ayudaron a rastrear El Bismarck El acorazado Más preciado De Alemania En la persecución Del Bismarck Están reuniendo Información Analizando Las posiciones Prediciendo Los posibles Cursos alemanes Descubrieron Que el Bismarck Está De hecho Apuntando En una dirección Completamente Diferente Y fueron capaces De perseguirlo Y lo hundieron Se hace evidente Que las Brens Son realmente buenas En estas cosas Gracias al desciframiento Del código Enigma Las Brens Pueden monitorear Las manadas De los U-Boats Alemanes Mucho más de cerca Si vemos Lo que sucede Con los convoyes Durante el verano Del 41 Los alemanes No pueden encontrarlos Porque están leyendo El tráfico de señales Mientras los submarinos Lo envían O mientras Dönitz Responde El principal Medio de defensa De la marina Mercante Es evitar Al enemigo Pero es Un respiro Temporal Los alemanes Cambian regularmente Sus códigos Y resulta imposible Rastrear Cada manada Para que los convoyes Puedan evitarlas Esto tiene Consecuencias trágicas Para las Brens El águila Si Estoy enterado El SS águila Fue torpedeado Y hundido Frente a España Falle 21 De mis Brens Estaban a bordo Todas fallecieron Si hubieran estado En un destructor De la marina real Probablemente Habrían escapado Un destructor También fue hundido No evada el punto El punto es Que mis Brens No pueden ir a bordo De buques De la marina real Porque se considera Que da mala suerte Eso es Pura superstición Es medieval Lo que da mala suerte Es que estén a bordo De un carguero indefenso A partir de ahora Mis Brens Solo viajarán A bordo de buques De la marina real En misiones extranjeras ¿Está claro? Estoy informado Y me solidarizo contigo Y por supuesto Con las familias De todas esas pobres jóvenes Le agradezco Su solidaridad Pero exijo Que haga algo La tragedia Del SS Aguila Significó Que la marina Tuvo que repensar Su política Sobre que las mujeres Y las Brens No puedan ir En los buques La ley fue cambiada Y finalmente Las mujeres También pudieron Ir a bordo De los buques De la armada Acabo de escuchar Del águila ¿Conocías alguna De las Brens? O cada una De ellas Seleccioné Personalmente Las que fueron A Gibraltar Brillantes Y encantadoras Doce de ellas Eran de la estación Y escárbaro Cuando me dijeron Estaba en el campo Disfrutando del dulce aroma De la madre selva Y ahora Asociaré para siempre Ese aroma Con mis niñas Mis pobres niñas Qué triste Y pensar Que fallecieron En un viejo Y lento carguero Es una tragedia Que solo se repetirá No No lo hará Me aseguré de eso En septiembre De 1941 Los británicos Alcanzaron Un nuevo mínimo Cuando las manadas Hunden 23 barcos De solo dos Convoyes A pesar de sus Aparentes avances La marina real Parece estar De vuelta En el punto De partida Tenemos los resultados Del convoy SL87 Que ordené No es una lectura Edificante El hecho De que siete De los once Barcos Fueron hundidos Sin represalias Contra el enemigo Es deplorable Si impactante Estarán de acuerdo Si claro Y no es por falta De protección La escolta Era fuerte Para un convoy De este tamaño Está claro Que los esfuerzos De las escoltas Estaban mal Coordinados Entendido señor Alto y claro ¿Qué fue De nuestra Invencible Marina real? Nunca antes En mi larga carrera Sin tal falta De valor Si el primer ministro Nos diera Más barcos Tendríamos Tendríamos la oportunidad Lo estoy intentando Lo estoy intentando Pero debemos lidiar Con estos submarinos De una vez Por todas Déjela en mis manos Señor Sir Percy Noble Se da cuenta De que si no encuentran Una manera De detener Esta amenaza De los submarinos De hundir Todos estos barcos Los británicos Van a tener Que capitular Ante Hitler El problema Es que no entendemos Cómo los alemanes Están operando Nuestro agente En España Situé un convoy En Gibraltar ¿Cuántos barcos? 32 buques mercantes Protegidos por barcos De escuta Se envía un mensaje A los 67 Se hable Que vigile el convoy Y que ponga A los otros 7 submarinos En espera Para atacar HG76 Es el convoy De 32 barcos Pero con 16 escoltas Más un portaaviones auxiliar El Audacity Y el grupo de escolta Es comandado Por Frederick John Johnny Walker El HMS Stanley Informa que está Bajo ataque Por un submarino Prepárense Alemanes ¿A dónde están? Dispara una bengala Bastardos ¡Potrick Capapopa! Contacto 1200 yardas Tienen un radar moderno Y la gran ventaja Del radar Es que proporciona El tipo de inteligencia Que Walker necesita Para girar la batalla En su dirección Disparen cargas De profundidad Prepárense Para embestir ¿Qué está pasando? Son los silencios De nuestros submarinos Ordena que tres submarinos Se unan a la manada Seguiles que se reagrupen Para otro ataque Tenemos que hundir Este convoy Estamos siendo atacados Por más submarinos Bueno Vamos a encontrarlos Y destruirlos Watercraft Watercraft Stribor Walker viene con esta idea De Watercraft Vamos Que consiste en Girar sus barcos Hacia el exterior Y tratar de pasar Por encima De donde están Los U-Boots Que entren En nuestra pequeña trampa Su suposición Es que se ilumina Toda la zona Y se mueve Hacia la periferia Podrá atacar Uno o dos De estos submarinos El problema es que Ilumina El portaaviones Audacity Por Dios Podemos ser En Audacity Este es el barco Que por supuesto Los submarinos Pueden identificar Y luego hundir Vamos a igualar Las cosas Disparen cargas De profundidad Watercraft Prevaleció Cuatro barcos Están hundidos Pero también Cinco submarinos Eso sin duda Es una gran victoria Para el Kongui Perdemos cinco submarinos ¿Cinco submarinos? No puede volver a ocurrir ¿Cambiaron de táctica? No tenemos evidencia De eso Lograron meterse En nuestra manada Deben usar Una nueva tecnología Para hallar A nuestras manadas Los británicos Creen que encontraron Una respuesta A la amenaza De los submarinos Gracias a Johnny Walker Felicitaciones Walker Me entregaste un mensaje Muy esperado A los nazis Y a sus malditos submarinos Con la mejor tradición naval Gracias señor ¿Por qué debería agradecer a Buttercap? ¿Battercap? Es el nombre de mi esposa Aileen Y Es el nombre Enclavo de la táctica Que ideamos Para darle a los alemanes Un poco de su propia medicina ¿Disculpa? La idea de la operación Buttercap Es forzar Los submarinos A sumergirse La forma más fácil De acabar Con un submarino Es bajo el agua Con cargas de profundidad Iluminamos el cielo Para poder verlos Si salen a la superficie Y tratan de escabullirse Al amparo de la oscuridad Me gustaría que escribiera Esta maniobra De Buttercap En su totalidad Para que pueda emitirla Como parte de las instrucciones Operativas De nuestro grupo de escuelta Felicitaciones Walker Gracias señor Walker Magnífico comandante Posiblemente el mejor as De la guerra Pero al mismo tiempo No había descubierto La forma en que los alemanes Estaban operando Eso necesitó Otras mentes En otro lugar Ya voy Espere Comandante Roberts Si Me dijeron que vendría Se plantearon Serias dudas Sobre Buttercup Altos almirantes Británicos Sospechan que es Otro falso amanecer La Marina Real Tiene que encontrar Un nuevo enfoque A las tácticas De Donitz En la batalla Del Atlántico Y encuentran A Gilbert Roberts En un lugar inusual Entrenando a la guardia Doméstica Retirado Es un sobreviviente Es un sobreviviente De la tuberculosis Bill Osborne Es un estudiante Del primer ministro Winston Churchill Comandante Roberts Gracias por venir Gracias por venir con tan poca antelación Es una invitación Que no podía rechazar Señor Sí Bien Chiquito al grano Está claro que hay que hacer algo En la batalla del Atlántico O perderemos la guerra Así de simple El primer ministro Está muy preocupado Los barcos mercantes Son hundidos A un ritmo Mucho más rápido De lo que podemos Rechazarlos Y ahí está su tarea Escuché que desarrolló Algunas ideas interesantes Sobre los juegos de guerra Sí señor Se convirtió En una especie De obsesión Bien Tenemos que hacer Algo interesante Con los subouts Hace 15 días Tuvimos un avance El capitán Johnny Walker Escoltaba una flota Fuera de Gibraltar Cuando se enfrentó A un ataque de submarinos Logró hundir dos En total Hundimos cinco Walker Un poco eufórico Por su éxito Llamó a todo el asunto Buttercup ¿Mothercup? Es como llama a su esposa Creo Eso está muy bien Pero con mi sombrero táctico puesto Me pregunto Si el éxito de Walker No se debe a la suerte Enfortunado el Buttercup Una pequeña cosa Antes de que usted vaya A Liverpool ¿Liverpool? Sí señor Averigua lo que está sucediendo Hay un de los submarinos No Sí Por supuesto El tiempo no está de tu lado Roberts Debes descubrir Los trucos sucios De los submarinos Reclutando y entrenando Un equipo De juegos de guerra ¿Entendido? Sí señor Escuela de juegos de guerra Y necesitaré hombres Para formar la unidad Mis mejores hombres Están en el mar Ah escuché que necesita personal Señor Es Benz Señoras Si perdemos la batalla Del Atlántico Perdemos la guerra Señor el tablero está aquí Buttercup Funciona La Marina Real Depende de la suerte Para proteger a los congos Tenemos que analizar Los ataques de los submarinos Y encontrar una táctica Para destruirlos La Marina Real 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 ¡Suscríbete!